Vamos a dar comienzo a Rosario por el descanso eterno de Maritini Pérez Olvera. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, con la soberanía de nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Señor, que crea en el cielo, que la brinda más a los hombres de la Padre. Primero misterio de vosotros, la anunciación del ángel a María. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a conseguir en el seno, y vas a dar luz a un hijo, a quien pondrás por nombre de Jesús. Entre tus manos está mi vida Señor, entre tus manos pongo mi existir. Amén. 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 Ruega por nosotros, Santa María de Dios. Ruega por nosotros, Santa María de Dios.